de mí Si no algo me lleva a un beso ya estará logrando desde mi prisión No te sepas confitar en mi alma y mi parte de mi de tu lugar de mí Si la muerte me batieras tú Con tu belleza de tu corazón Si no alas te daba tu brazo para mí No era más peligro No te sepas confitar en mi alma y mi de tu lugar de mí Bueno que volvamos a poner dos cuatro veces Si algo me llevara a preso, no está he adorado desde mi visión De la suerte escribía tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la vienes tú, no me estres yo en tu corazón Si no me hagas de pelada, tú me hagas con los brazos y mi poderos de ti que yo Bueno, pues ahí vamos a una rola, ahora sí nos vamos con otra rola que se llama para allí La mano pelada, hay que bailar en esa roquita de chum La mano pelada, esa, esa, a ver ¡Han luchido, no te lo vienes más de lo que no! ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú me pides, mamá, y yo te voy a amar No te quiero por esa muerte y no voy a buscar No te quiero por esa muerte y no voy a buscar ¡Han luchido, no te doy! Estamos de los brazos y neces�s coger Este hombre te quiero hasta chica y colir A la mano pelada, esa, a ver Este hombre te quiero hasta chica y colir ¡Han luchido, no te quiero por esa muerte y no voy a buscar Lo que no me tocó y no voy a usted en la vaina Cuando vamos para allá, me llevo un pico de hierro atrás, me llevo mi guitarra para dejar el colegio. Y yo por mi mirada, me dejaré grabar, no puedo estar en peor, ya por el miedo estar. Y yo por mi mirada, me dejaré grabar, no puedo estar en peor, jamás me dejaré grabar, no puedo estar en peor. Y tú me pides jamás, píjate hoy, yo te quiero corazón, por ti me voy a besar. Y me voy a quedar, no sé si me voy a besar, 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 no sé si me voy a besar. Y me voy a besar, no sé si 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 me voy a besar. ¡André, papá, ya que no! ¡Buenos días a todos ustedes! ¡André, papá, ya que no! ¡Buenos días a todos ustedes! ¡No sé si me voy a besar, no sé si me voy a besar, no sé si me voy a besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!